¡Suscríbete al canal! Para que las olas, para que el sonido del mar Para que la luna, para que la noche Para que una estrella fugaz Si no puedo tenerte, para que las mañanas Si no puedo abrazarte, para que continuar Necesito tu vida, necesito tus labios Y me llenes de besos para despertar No podré respirar, si me faltas amor Estás viendo tanto, como en mi voz Debes saber que no puedo sonar Si no eres conmigo, para que cantar Para que las olas, para que las olas Para que el sonido del mar Para que la luna, para que la noche Para que la estrella fugaz Si no puedo tenerte, para que las mañanas Si no puedo abrazarte, para que continuar Si no puedo abrazarte, para que continuar Necesito tu vida, necesito tus labios Que me llenes de besos Que me llenes de besos Para despertar Coel amazing Coel amazing Coel amazing Price